Estamos aquí ya en los últimos detalles, ensayando para este fin de semana, para los dos shows del Auditorio Nacional, que son... 17 y 18 de junio, o sea ya, ¿eh? Ya, ya, este, y estamos haciendo los últimos detalles. Sí, aún quedan algunos votos disponibles, así que bueno, ahí nos vamos a ver. Y ustedes, mijares, ¡hasta que se los hizo!